Pocos son los nombres que encierran para mí la potencia emocional que tiene Gilbert Kiss Chesterton. La literatura es una forma de felicidad, dijo Borges, y tal vez ningún escritor nos ha dado tantas horas felices como Chesterton. El escritor de ortodoxia fue un hombre inusual, inmenso, inquieto como el sol. El novelista y dramaturgo Cosmo Hamilton, a quien se opuso en algunos de los debates públicos que lo hicieron famoso en todo el Reino Unido, dijo de él que era monstruoso, gigantesco, asombroso, mortal, delicioso. Nunca antes se ha hecho nada igual, ni se verá, oirá, ni sentirá algo similar otra vez. En sus 62 años de vida frenética y feliz, Chesterton escribió unos 4.000 ensayos, alrededor de 200 cuentos, 5 novelas, infinidad de artículos periodísticos, algunas obras de teatro y crónicas de viajes, centenares de poemas, un libro sobre la literatura de la época victoriana y otro sobre la historia de Inglaterra. Le gustaba también escribir biografías de personajes notables y emprendió la colosal empresa de convertir en literatura las vidas de Francisco de Asís, Tomás de Aquino, Robert Browning, William Blake, Geoffrey Chaucer, Charles Dickens o Robert Louis Stevenson. La infatigable pluma de Chesterton derramó alrededor de 100 libros llenos de una vitalidad que siguen desencajando a creyentes e incrédulos, a lectores fieles y visitantes desprevenidos por igual. Heka Chesterton era un hombre al que le encantaba debatir. Cuando nació su hermano Cecil, uno de sus amigos más entrañables hasta su muerte en la Primera Guerra Mundial, un Gilbert de 5 años se puso inmensamente feliz ya que finalmente tendría alguien con quien poder discutir. En la arena pública Chesterton se trenzó de diferentes maneras con figuras de su tiempo como Rudyard Kipling, A.G. Wells, Bernard Shaw o Bertrand Russell. Y también se codeaba con otros personajes notables como Henry James, William Yeats o Winston Churchill. Y aunque su temperamento polémico los llevaba a atacar a diestra y siniestra a todo tipo de ideas situadas en cualquier punto del espectro político o filosófico, tenía el insólito poder de convertir a sus enemigos del pensamiento en amigos entrañables. Chesterton fue un acérrimo defensor de todo tipo de causas y quizás una de las más resonadas de su tiempo fue el distributismo, una teoría socioeconómica inspirada en la encíclica de 1891 Rerum Novarum del Papa León XIII, una tercera vía de organización económica diferente del capitalismo y del socialismo, una utopía que buscaba evitar las desigualdades sociales y la concentración de riquezas en unos pocos. En una época en la que la coherencia se había perdido casi por completo, Chesterton era conocido como el apóstol del sentido común. Era desalineado y torpe y para intentar disimularlo un poco utilizaba una capa larga y un sombrero de a la ancha. Su oficio de periodista y de escritor de relatos policiales, de conferenciante y polemista en debates sobre filosofía, política y religión, su imponente figura y su risa atronadora lo convirtieron en un ícono cultural de la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX. Y él, que podría haber sido sobrio, erudito y aristocrático, prefirió la carcajada, la cerveza y la salchicha. Se arriesgó al inclemente oficio del bufón, el único que gracias al cariño de su audiencia puede decir las verdades más terribles, esas que no se le toleran a nadie más. Gilbert Keith Chesterton, GK para los Amigos, nació el 29 de mayo de 1874. Fue bautizado según el rito de la iglesia anglicana y fue criado en una familia victoriana de clase media. Hablar de época victoriana parece remitir indefectiblemente a la parsimonia y la hipocresía del mundo religioso, de ese mundo acartonado y la moralina de la que tanto se burló Lewis Carroll en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Chesterton nunca negó la profunda contradicción que existía al interior de la estricta moral victoriana. De hecho decía que esos hogares tan religiosos habían sido los principales responsables del auge del ateísmo en Inglaterra. Sin embargo, el dato crucial para entender su infancia y muchas otras cosas no es la hipocresía de los adultos sino la inocencia de los niños. En el País Maravilloso de la infancia, decía Chesterton, la blanca luz del asombro convertía la existencia misma en un milagro. Los ojos de la infancia miran el mundo con encanto y esperanza, con maravilla, sin tedio. Quizás esa sea una de las lecturas que menos hacemos y más necesitamos de aquellas palabras de Jesús. Si no se vuelven como niños nunca entrarán en el reino de los cielos. Chesterton daba más importancia a sus recuerdos de la infancia que a sus incontables libros, sus viajes periodísticos por el mundo, su amistad con muchos intelectuales famosos o su popularidad. De hecho, en su autobiografía escribió Si alguien dice que he basado mi filosofía social en los juegos de un niño, estoy dispuesto a inclinar la cabeza en señal de asentimiento y sonreír. La huella de la niñez en su ética y su forma de entender la fe sería indeleble. Su padre, un hombre sencillo, presente, que le enseñó a vivir esperando la sorpresa, lo preparó de manera especial para no dejar nunca de mirar el mundo con ojos de niño. La educación formal de Chesterton fue errática y su talento no fue evidente desde el comienzo. De hecho, cuando tenía nueve años, sus padres hicieron averiguaciones para comprobar si no tenía algún tipo de retraso. Durante tres años estudió arte porque quería dedicarse a la pintura. Eventualmente abandonó esas aspiraciones y comenzó sus estudios universitarios que posteriormente también abandonó. Sus escritos tendrán siempre un carácter visual y memorable, plasmado en metáforas breves y poderosas. Esa notable habilidad quizás sea un eco de aquella fallida carrera como ilustrador. El paso de los años convirtió la primera infancia de Chesterton en un sendero plagado de angustia y abatimiento. En ortodoxia reconoce que a los 12 años era un poco pagano y que para los 18 ya se había vuelto completamente agnóstico. Crecer fue para él una especie de suicidio espiritual. Su paso por la adolescencia y la primera juventud fue un aturdimiento, un desconcierto, un desfile morboso por el abismo de una humanidad abandonada a sí misma. Si la inocencia de la infancia es el primer dato importante para entender a Chesterton, esta agonía de la juventud es sin duda el segundo hito fundamental. Y esto tiene mucho que ver con el espíritu de su tiempo. Estamos hablando de la era del superhombre de Nietzsche, un ídolo antropomorfo que a base de insensibilidad y ansias de poder devora todo a su paso. Nietzsche despreciaba el cristianismo porque era la religión de los débiles, una fe en la que Dios tenía el corazón ardido de misericordia para abrazar a los defectuosos. Semejante debilidad es incompatible con la arrogancia del superhombre que cree no tener límites y por eso anula toda emoción que pudiera debilitar su capacidad de conquista. Esta es también la época de auge del escepticismo de Schopenhauer, quien decía que nos toca vivir en el peor de los mundos posibles, un universo frío donde el dolor es perpetuo y no hay lugar para la esperanza. En una época donde algunas ideas orientales se vuelven moda en los círculos académicos europeos. En una época en la que el idealismo filosófico de finales del siglo XIX quiso evadirse del mundo industrializado y la carrera armamentística, así que abrazó el solipsismo, una doctrina que niega la materia y glorifica la propia subjetividad. Mientras tanto, el darwinismo social justificaba la supervivencia del más fuerte y el positivismo prometía desterrar toda sensibilidad humana a fin de que pudiéramos tener la efectividad de las máquinas. Es una época amarga y soberbia que al compás de las marchas apocalípticas de Wagner preanuncia las guerras mundiales y el holocausto. El joven Chesterton, arrastrado por el espíritu de su época, se sumergió en una profunda crisis existencial. Chesterton experimenta en ese tiempo con el espiritismo, el satanismo, las artes esotéricas y la teosofía, se llena de dudas y se vuelve cínico. La travesía de esta época lo introduce en un universo gótico que sería precisamente el que después retrataría en las historias del padre Brown. Borges dijo que Chesterton conocía tan bien el mundo de los monstruos que podría haber sido un maestro de la noche como Poe, Baudelaire o Kafka. Lo que salvó a Chesterton de esas pesadillas fue justamente el recuerdo de su niñez. Podría haberse ahogado en la oscuridad y la falta de sentido, pero lo rescató un sueño que había tenido en su primera infancia. Su padre cargaba una llave dorada y cruzaba un puente para abrirle la puerta del mundo. Esa que le marcó el camino para salir del pantano. Al final de su vida reconocería que su padre había sido un símbolo o una flecha y que en realidad lo que lo había salvado había sido el dios de la llave dorada. Después de haber andado por el valle de sombra de muerte, Chesterton volvió al hogar de su infancia. Al asombro, la alegría y el sentido común. Cuando la gente le preguntaba por qué había abrazado la fe, su respuesta era para librarme de mis pecados. Esa conciencia del mal, adquirida con dolor en su adolescencia y juventud fue el trampolín que lo impulsó a la búsqueda de la esperanza. Desde 1895 trabajó como periodista en Fleet Street, la icónica calle de Londres que fue sede absoluta de la prensa inglesa hasta la década de 1980. Allí escribió sobre arte, política, religión y cualquier otro tema que se le pasara por la cabeza en periódicos como el Daily News y The Illustrated London News. Allí siguió publicando por más de 30 años. Fue probablemente ese asiento en primera fila a las ideas más populares de su tiempo el que lo ayudó a tomar distancia de muchas opiniones que se volvían rápidamente una moda aceptada acríticamente. Su matrimonio en 1901 con Francis Bloch, una escritura profundamente cristiana, redobló su sentimiento de asombro e hizo aún más evidentes las contradicciones que había en ese mundo mayor de edad. Chesterton dijo que fue Francis la que lo llevó a los pies de la cruz. Su devoción por las escrituras, su servicio incansable en la escuela dominical y en el cuidado de los desamparados insuflaron su vida con agradecimiento y humildad. Juntos formaron un equipo muy eficiente. Era ella la que organizaba su magnífico desorden, la que negociaba sus contratos con las editoriales, la que administraba su billetera y planificaba su agenda. Chesterton vivió en una era de polarización de ideas que resulta muy similar a la nuestra y decidió ser en una época de semejante calaña uno de esos extraños personajes que tienen el insólito mérito de ser vistos como bichos raros por ambos polos de la discusión. Era demasiado conservador para los liberales y demasiado liberal para los conservadores. En sí mismo encarnó esa locura fascinante de representar dos posiciones al mismo tiempo, o quizás ninguna de las dos. Al no quedar asociado con uno de los polos, Chesterton se ganó el derecho a ser un puente. Y esta es otra de las claves indispensables para comprender su vida y pensamiento, la paradoja. El ser humano era para él un ser extraño que deambula por un universo extraño. La única forma de resolver semejante enigma era mediante una respuesta igualmente extraña. Chesterton creía necesaria una mirada espiritual estereoscópica que puede haber al mismo tiempo dos cosas diferentes. Esa percepción paradójica no es absurda, más bien es la única manera de percibir la tridimensionalidad de la realidad espiritual en la que habitamos. En el centro de ese universo extraño, Chesterton se encontró con la mismísima fe cristiana. De todos los símbolos posibles, aquel que representa la fe cristiana es el más paradójico. En sus palabras, la cruz es un animal de cuatro patas, con una pata más larga que las otras. El conflicto de dos líneas hostiles de dirección irreconciliable. La fe cristiana era para él la única llave lo suficientemente rara como para destrabar la cerradura de un universo más extravagante que cualquier novela policial. A diferencia de otros célebres escritores británicos como Oscar Wilde o George Bernard Shaw, la paradoja no era para Chesterton un mero juego de palabras. La paradoja tampoco significaba moderación, tibieza ni grises, sino justamente la coexistencia completa del blanco y del negro. En una época escéptica y ácida, Chesterton jugó una carta muy arriesgada, la del dogma. En La esfera y la cruz, una novela publicada en 1909, Chesterton escribió el cristianismo está siempre fuera de moda porque siempre es cuerdo y todas las modas son insáñas agradables. Nuestra era idolatra la novedad y prefiere abrazar nuevas mentiras antes que aceptar las pertinencias de las viejas verdades. La fe cristiana representaba para Chesterton un baluarte de la humanidad contra la irracionalidad de las tendencias de moda. Se convirtió así en un paradójico caballero que desde la urgencia de los periódicos más populares de Inglaterra vociferaba una canción muy antigua. Decía que los rebeldes que no paran de criticar todo lo viejo son en realidad sumisos esclavos de la novedad. Esa actitud poco tiene que ver con la rebelión de los santos, más bien es una capitulación del libre pensamiento frente a la presión de los pares y la hegemonía del espíritu de la época. Chesterton se enorgullecía de los dogmas anticuados de su fe. Como escribió en su autobiografía los credos heréticos son los que mueren y sólo los dogmas razonables viven lo suficiente para que se les llame anticuados. Creer y pensar eran para él dos partes del mismo camino a la madurez. Su personaje más célebre, el padre Brown, representaba justamente esta cosmovisión. Podía conciliar sin problema la racionalidad más crítica con la fe más predispuesta. Chesterton reconoció que uno de los grandes problemas de la cultura occidental ha sido la utopía de la libertad absoluta que nos ha guiado incontables veces a un laberinto de absurdos y decepciones. En nuestra arrogancia hemos perdido el contacto con lo real, lo que nos lleva a considerar nuestros propios discursos como realidad, incluso a expensas de la realidad misma. El príncipe de las paradojas utilizaba su visión estereoscópica para derrumbar los castillos de arena que construía el escepticismo en boga entre los intelectuales de su tiempo. Sus textos se apoyaban en la paradójica sencillez del sentido común para denunciar los absurdos que sólo tienen prensa porque son novedad. Se dio cuenta de que las personas demasiado sofisticadas no están demasiado lejos de convertirse en sofistas, sólo deben perder algunas letras en el proceso. 1908 fue un año inquieto para Chesterton, que tenía ya 34 años. En ese año de creatividad desbordante publicó Ortodoxia, probablemente su escrito teológico más importante, y El hombre que fue jueves, sin duda su novela más famosa. Aunque aún le quedaban 28 años de vida y un sinfín de libros por escribir, su filosofía late con toda claridad en Ortodoxia, un texto clásico de la apologética y la espiritualidad cristiana, el relato de su insólito viaje del escepticismo a la fe. El dramaturgo Francisco Nieva dijo que Ortodoxia es el libro más optimista del siglo XX, y el periodista y teólogo Philip Jansi confesó que si además de la Biblia pudiera llevarse un libro a una isla desierta, llevaría sin dudas este. Hasta ahora he intentado delinear los trazos biográficos fundamentales para entender la filosofía de Chesterton y en especial la filosofía detrás de su obra teológica fundamental, Ortodoxia. En primer lugar, la inocencia que caracteriza al maravilloso país de la infancia, luego la angustia y el sinsentido que viene de la mano del arrogante superhombre, y finalmente la vuelta a casa, la inocencia recuperada. Según confesó en su autobiografía, Ortodoxia representaba para Chesterton un esquema de mis propias razones para creer que la doctrina cristiana, tal como se resume en el credo de los apóstoles, sería una crítica de la vida mejor que cualquiera de las que yo había criticado. Ortodoxia es la inocencia recuperada, es descubrir de nuevo lo que ya había sido descubierto, es elegir estar en casa después de dar la vuelta al mundo y volver al lugar de partida. La filosofía de Chesterton es una respuesta potente al escepticismo que marcó su juventud y que sigue entenebreciendo nuestro mundo. Si el hijo pródigo tuvo que arrastrarse en el fango para aprender el valor de su hogar, Chesterton tuvo que toparse con la irracionalidad de los racionalistas y con el desprecio por la humanidad de los humanistas para volver a los brazos de su padre. Chesterton afirmó que la vida es la aventura suprema y se dedicó como un detective del espíritu a resolver los misterios fundamentales, a descubrir con fascinación los recovecos paradójicos de la existencia. No soportaba a los vanidosos que se estimaban tanto a sí mismo que despreciaban el regalo que es la realidad y preferían pasarse la vida queriendo imponer sus propias ideas al universo. Mariano Fazio acuñó el término filosofía del asombro agradecido para hablar del pensamiento de G.K. Chesterton. Esa mirada del mundo nació gracias a la intuición de la niñez y también a la influencia de autores como Robert Louis Stevenson, Robert Browning, Walt Whitman y George MacDonald. Aceptar las cosas con gratitud es el núcleo fundamental de la vida, el pensamiento y la fe de Chesterton. Es un sentimiento similar al de las preguntas que eleva el Salmo 8 ante la presencia del Creador. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? dice el salmista. La existencia es un regalo excéntrico, increíble y las actitudes correctas para semejante obsequio son el asombro y el agradecimiento. Después de haber transitado los senderos del cinismo y la desesperanza, Chesterton se dio cuenta de que el objetivo de la vida es escarbar hasta encontrar el asombro. En comparación con el desierto nihilista y la sed escéptica, cualquier cosa tiene la posibilidad de ser maravillosa. Para Chesterton el pecado supremo es la falta de agradecimiento. La ingratitud suele manifestarse de dos maneras igualmente inhumanas. La desesperación de los pesimistas, que sueltan la gracia para aferrarse mejor a la miseria, y la arrogancia de los optimistas, que no necesitan agradecer a nadie porque esperan todo de sí mismos. La era de Chesterton y la nuestra también pecan ambos sentidos, y a menudo la distancia entre los dos es más corta de lo que pareciera. Considerar que tenemos derecho a la gracia recibida, o que somos tan infelices que no hemos recibido ninguna gracia, son herejías asentadas de una u otra forma en el mérito personal. Las personas que tienen la autoestima por el piso, o la autoestima por las nubes, comparten una misma ingratitud, y ambos caminos suelen terminar antes o después en un lugar similar, en la idea de que nada tiene sentido, que todo es azaroso, que en realidad ninguna cosa es realmente buena. Giovanni Papini dijo que Chesterton fue el responsable de descubrir la alegría del cristianismo. El gozo era para él el secreto más grande de la fe cristiana. Uno de los temas que ha desvelado a los teólogos a lo largo de la historia es el problema del dolor. ¿Por qué sufrimos? Chesterton retruca esa pregunta con otra. ¿Por qué disfrutamos? Si no hay sentido en el universo, si todo es azaroso y casual, ¿cómo justificamos todo lo bueno que nos pasa? Y más aún, ¿qué nos hace pensar que en realidad merecemos algo? Estas preguntas son una crítica muy aguda a cualquier noción de derechos humanos que no descanse en la gracia. Chesterton sugiere que si una persona está realmente agradecida, su actitud natural será elevar ese agradecimiento a alguien. Por eso consideraba que la verdadera racionalidad nos conduce a un sentido de profunda gratitud hacia el creador. Una vida que no llega al asombro es una vida desperdiciada. Por el contrario, una vida que se asombra y agradece puede decir como San Francisco de Asís. Hermano Sol, Hermana Luna, Hermano Lobo e incluso Hermana Muerte. Toda la vida es una celebración cuando la percibimos como un regalo. Fue esa humildad la que llevó a Chesterton a decir Hermana Ortodoxia, a percibir que esas verdades milenarias de la fe eran también una gracia inmerecida, un regalo tan valioso como el pan o el sol. Despreciar la ortodoxia de la fe sencilla por creer que sólo es un límite arbitrario para nuestra autonomía individual o cultural sería como renunciar a una tabla que flota en medio de un naufragio por estar pintada de un color que no nos gusta. La aventura de la existencia pierde su eje sin la admiración del detective que descubre una verdad pasmosa, sin la alegría del niño que se lanza osadamente a los brazos de su madre, o sin la humildad de los que han dado la vuelta al mundo y prefieren quedarse con la sabiduría del antiguo credo. Chesterton murió un 14 de junio de 1936 en Beaconsfield, poco después de terminar de escribir su autobiografía a los 62 años. 14 años antes, en 1922, había sido introducido oficialmente en la iglesia católica. Si la ya inmensa vida de este hombre inmenso no hubiera sido suficiente para desconcertar a propios y ajenos, su conversión al catolicismo puso el broche de oro. Chesterton es en sí mismo una oda a la sorpresa. Su autobiografía es una extensa y divertidísima excursión por su vida y es sin embargo una incógnita. Como autobiografía es errática e imprecisa y al finalizar la lectura el personaje principal de la historia sigue siendo en buena medida un misterio. Casi no hay fechas, ni datos precisos, ni detalles jugosos sobre el detrás de escena de su mastodóntica producción literaria. Por el contrario, hay amplias reconstrucciones de procesos complejos internos y parece que los procesos le interesaban más que los eventos. Hay también un despilfarro de ideas y conceptos notables que ciertamente le importaban más que los datos precisos. Y hay también un sinfín de nombres propios y es evidente que le resultaban más fascinantes las personas con las que había podido debatir que los libros que había publicado. Su influencia en el pensamiento político y filosófico, en la literatura y la reflexión teológica es inmenso. Su fortuna en el imaginario popular ha sido, a pesar de todo, paradójica, como él mismo. Es al mismo tiempo un nombre desconocido para una multitud de lectores, en especial para los creyentes, mientras que es también una piedra fundamental para entender la literatura del siglo XX. Una multitud de artistas e intelectuales de todos los tipos han reconocido y agradecido la huella de Chesterton. La lista podría ser mucho más larga, pero incluye a figuras como Hemingway y Marshall McLuhan, Iron Maiden y Inmar Berman, Dorothy Day, Tolkien, Ítalo Calvino, Agatha Christie, Orson Welles, Graham Greene, Dorothy Sires, T.S. Eliot o Slavos Zizek. En nuestra lengua la influencia de Chesterton se perciben escritores como Arturo Jauretche, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Adolfo Bío y Cazares, Fernando Sabater o Alfonso Reyes. Fue precisamente Alfonso Reyes quien contagió la pasión por Chesterton a un muchacho 10 años menor, un poeta que venía de la punta del mundo, Jorge Luis Borges. La fascinación de Borges con Chesterton es muy conocida, lo llamaba Mi Maestro, y en una ocasión se declaró el más devoto de sus lectores. A.G. Wells es uno de los padres de la ciencia ficción, autor de obras indispensables como La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Muró, El Hombre Invisible o La Guerra de los Mundos. Wells fue también un ácido crítico social y tuvo en Chesterton al enemigo más íntimo. Se encontraron repetidas veces sobre los escenarios y participaron de acalorados debates ante la opinión pública, que generalmente continuaban de manera más jocosa cuando la audiencia se había ido en algún bar londinense. En un acto de humildad argumentativa, Wells escribió en una ocasión que si moría y le tocaba enfrentar el juicio final, lo que significaba que su ateísmo había sido un error, seguro le iban a abrir la puerta del cielo al demostrar que había sido amigo de Heka Chesterton. El pensamiento de Chesterton también insufló coherencia, valentía y profunda humanidad en la mente de algunos de los luchadores de la libertad más importantes del siglo XX. Martin Luther King lo citó en más de una ocasión. La lectura de la novela El Napoleón de Notting Hill inspiró a Michael Collins a luchar por la independencia de Irlanda, y Mahatma Gandhi leía asiduamente a Chesterton y reconoció la influencia de su pensamiento en la construcción del proyecto que llevaría eventualmente a la independencia de la India. El converso más famoso gracias a la pluma de Chesterton es sin duda C.S. Lewis, que lo descubrió en una circunstancia bastante extraña, mientras convalecía en la cama de un hospital de campaña en Francia en 1918, tras haber sido herido en una de las trincheras de la primera guerra mundial. Lewis era por entonces ateo. Al leer a Chesterton se dio cuenta de que si quería seguir siendo un ateo empecinado, necesitaba elegir mejor sus lecturas. Tiempo después, la lectura de otro libro de Chesterton, El hombre eterno, publicado en 1925, lo llevó a dudar de sus dudas. Fue, en sus propias palabras, un bautismo del intelecto. Ronald Knox fue el encargado de ofrecer la homelía de Requiem en el funeral de su amigo Chesterton en la catedral de Westminster. Al tener que encontrar unas palabras para despedirlo, Knox dijo que Chesterton había sido un profeta verdadero en una época plagada de profetas falsos. En esta época altiva que nos toca habitar, que parece una versión megalomaníaca de la era en la que vivió Chesterton, su claridad y sentido común son una barca en vías de extinción. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, se vuelve líquido, ambiguo, flexible, con excepción de nuestro ego. Eso sí que es intocable. Más que volvernos inmunes a los dogmas, lo que hemos hecho ha sido dogmatizar cuestiones menos universales y a menudo bastante más mezquinas. Contra los lúgubres pronósticos de los pesimistas y los aparatosos proyectos de los optimistas, la ortodoxia sigue siendo una noticia, una de las buenas. Gilbert Keith Chesterton murió hace más de 80 años. Como sucede con los buenos vinos, el legado que dejó tras su paso por el mundo se va poniendo más sabroso y sugerente con el correr del tiempo. Con cada nuevo giro alrededor del sol, pareciera que su mente fervorosa, su lucidez iconoclasta y su alegría infantil se vuelven cada vez más necesarias y urgentes. Si hoy estamos en pleno redescubrimiento de la obra de ese santo bufón que escribió Ortodoxia, es probablemente porque su sentido común, su claridad y su inocencia tocan la fibra más profunda de nuestra era rebuscada y difusa. Muchas gracias.